No sé si has escuchado hablar el chino en la esquina Pero nosotros O por lo menos en la época de mis padres Siempre decían, ando a la bodega Del chino en la esquina Entonces todas las esquinas tenían una bodega Y los dueños eran chinos Mira Esta creo que es una de las últimas que queda La bodega Nakamoto En una esquina Entonces este sí que es el típico Chino en la esquina Y bueno Ya estamos Como siempre enrejados Algo que llama mucho la atención Y Casi todas las islas Tienen este sistema De rejas El chino de la esquina